3, 1, función más 3, 1, aplaudo. ¡No! ¡Estaba moviéndole a las funciones! ¡Se inició! Ok, estamos aquí de nuevo. Ya me quitó la cámara, inicié el juego con el ratón y claramente sigue iniciando. Ya vimos que aquí en el menú no funciona el mouse, tampoco las teclas. Y también en opciones no aparece nada, absolutamente nada de tecla y ratón. Acabando con esto, vamos a ver si por lo menos se puede jugar. Ok, estamos en el juego. Vamos a ver si se puede jugar con tecla y ratón. ¡Uy! ¡Qué triste, güey! ¿1, 2, 3 para...? No, tampoco. Ni es tampoco, ¿eh? Vamos a ver si por lo menos podemos interactuar a algo. A ver. Hay que esperar, hay que ver. ¿Eh? No. Q, Z. Está muy raro, la verdad está muy raro que inicie el juego con tecla y ratón, pero que no se pueda jugar. Es una preliminar del juego, no está hecho al 100, todavía falta arreglarle unas cosas. Podría que en un futuro lo lleguen a meter con tecla y ratón, todo podría pasar. Sería cuestión de mandarle por Twitter al creador del juego. Había preguntado antes, pero me ignoró, es cuestión de seguir preguntando. El juego está increíble como el 1, obviamente el 1 tampoco se puede. Pero de ahí, además, no podemos hacer nada, ¿verdad? Supongo que ahí se está viendo el teclado completo, flechas. No, no funciona. Y tampoco funciona absolutamente nada del teclado completo. ¡Nada! ¡Qué triste! Pues decimos adiós. Pues bueno chicos, estar al pendiente del juego, a ver qué sale de actualizaciones y ese estilo. A ver si llega a funcionar, pero bueno, por ahorita espero les haya gustado mucho el video. Recuerden el único canal dedicado al tema del teclado y ratón en consolas. Y nos vemos en un próximo video. ¡Jodazón jodiano! ¡Dale like perro! ¡Ah!